Tírate, tírate para atrás, para la cuesta. Ya está. Últimamente coge los planos en un cuarto. Más atrás, más atrás. Más atrás. Para todo esto, bueno, no sé, a la gente, gente. Es que últimamente me coge los planos encima, no se ve nada de esto encima. Se nota, no es una cámara profesional. Hoy vamos a hacer... Ni yo tampoco. ¿Qué? Ni yo tampoco. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo que sé, a una cosa que a mí no me gusta. Vale, por eso la voy a hacer para mí. Aquí tengo un kilogramo de hígado de cerdo, sobre un kilo por ahí ahí. Lo vamos a hacer en salsa. Tenemos aquí, estos son pimientazas, una lata de pimientazas. Ya te puedo acercar, cariño. Ya me puedo acercar. Acércate ahí, que vea, yo escuche tu calor del corporal. Sigue, si no se entrolla mucho. Estos son cuatro cebollas, hay dos blancas y dos moradas. Las moradas... Nosotros no somos racistas, eh. Somos ordenados. Es que le he dicho a la madrina, tráeme dos moradas, porque estas moradas son más dulces que estas blancas. Y... Y tres dientes de ajo. Y... Carne de pimiento soricero. Y... 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 Criente de pimiento. Y... 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 Ya te puedo retirar si quieres. Se están muriendo de envidia las flores y las marbellas. Madre mía, con las mismas mametas del otro día. ¿Por qué este Dios te hizo, Mari? Mucho más bonita que a todas ellas. Prohibido subir lavado de la lumbre de ahí para arriba, eh. Aceite de oliva. En este caso, virgen extra, ¿suave o cómo es? Sí, virgen extra. Sí, suave. Virgen extra, ¿cuánto vas a echarle de aceite? Yo no conozco todavía ningún aceite de oliva que tenga colesterol, eh. O sea, sí. Dice, ala, todo el mundo, ala, tapada con aceite, ala, ala. No conozco ningún aceite de oliva que tenga colesterol, eh. El colesterol tiene a las personas no de aceite. Por eso lo digo. Que de colesterol. Tiene que tener aceite, Mari. Porque para ti no te gusta. Y me vas a hacer para mí solo los tapas que luego guardes para cogerlas. Si no tiene aceite no se conserva bien. La cebolla. Esto se ve mucha cebolla, pero esto se queda en nada, eh. La cebolla. Le vamos a añadir un poquitín de sal. No para sazonar, sino simplemente para ayudarle a que empiece a llorar. Lo tapamos y ya te puedes acostar. Treinta minutos lleva, eh. Y mirad cómo está todavía. Sesenta minutos lleva, eh. Y todavía mirad lo que le queda. Todavía esto tiene que estar mínimo otros treinta minutos. Ya le voy a añadir el ajo, eh. Los tres ajo. Los tres diantos de ajo. Que la madrina. Que la madrina. Le ha dado la toque. Que la madrina. Ha fileteado. Pero lo voy a dejar así, eh. No lo voy a revolver. Para que vayan ahí haciéndose amigos de la cebolla. Bueno. Esto lleva dos horas justo de acabar, eh. Podría dejarlo otra media hora. Añadir. No. Ahora en este punto añadirle un poco de tomate. Dejarlo otra media hora. Y hacer un arroz. Arroz. Negre de la Empurda. Yo nunca dije que esto fuera rápido, eh. Una hoja. Dos hojas de laurel. El perejil. Que no se lo había añadido todavía. El perejil. Voy a darle ya a esto. Le voy a dar fuego. Bastante fuego. Y... Para que levante. Algo de orégano. Dios. Maris. Ya te he dicho que no me ha dejado solo. Que la lío. Sí. Voy a quitarle un poco de orégano. Porque esto lo haré, eh. Me he pasado con una de orégano. Y es que ha abierto la parte más grande. Que tiene más. Sí. Porque no me explica. Y como esto no tiene ninguna instrucción ni nada. ¿Estamos? Bueno, ya le he quitado un poquitito. Le añadimos lo que era el hígado. Le he dejado. Le he dejado dos allí. Dos no. Me he dejado cuatro o cinco. Esto ya solamente tiene que cambiar de color, eh. Tampoco hay que pasarse. Y ahora sí. Ahora es cuando vamos a salpimentar el hígado. Y ahora sí. Le voy a dar un poco de sal. En principio no mucha. Porque yo casi seguro que lo pondré al lado. Y esto ve. Vamos a salpimentarlo. Ya digo, en principio es que cambie de color. A partir de ahora ya lo dejamos. la hemos destapado, hasta nueva orden. Bueno, ahora vamos a amasar la carne pimiento choricero. Puede que te pase como el americano. Puede que sí. Esto es una cucharada, dos a gusto. Pimiento choricero se lo debemos entre otros a Rodrigo Párez de Acevedo, más conocido como Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana era vigía, marinero de profesión vigía. Fue con Cristóbal Colón, que era catalán. Fue en el primer viaje a América. Ya digo que Rodrigo de Triana era vigía, de profesión de vigía. Entonces está bien visto. Hoy en día el vigía que anda ahí en las ventanas, viendo ahí a la gente lo que hace o deshace, está muy mal mirado. Y Rodrigo de Triana en realidad era de Lepe. Y Cristóbal Colón, que era catalán, le dijo Escucha, nen. Escorta, nen. Tú tienes que decir que eres de Sevilla. Alquiló un piso de Sevilla, alquiló un piso de protección oficial. Puesto que ya por acá entonces, resulta de que se contaban los chistes de la paro, ¿no? Y estabas mal vistos. Y tu cara vigía, y hasta ahí los altos palos. Cuando tú digas que has visto la tierra, y sepa la gente que era de Lepe, se van a creer que es un chiste y se van a estar a reír. Así que, cámbiate de domicilio. Y se fue, como digo, a vivir a Triana. Allí alquiló un piso de protección oficial. Y en los anales de la historia, pues reza como el Rodrigo de Triana. Ahora vamos a añadirle brandy. Ahora mismo puedes añadirle lo que más te guste, o vino o brandy. Yo voy a utilizar brandy. Unos doscientos mililitros de brandy o por ahí, ¿eh? De borrachera va a pillar. Sí, porque esto tengo, todo lo que me saboreo, tengo yo que dejar y cogerlas para próximas ocasiones, ¿eh? Para comernos yo solo. Esto a ti no te gusta. Brandy, Baco. Baco era el dios romano del vino. Y resulta que en una de las borracheras, una fiesta de las que organizó, estuvo Caravaggio. Caravaggio, ¿cómo se dice? Caravaggio. Caravaggio. El pintor italiano este, que hizo un retrato. Doscientos mililitros de brandy, hay gente que le echa vinagre, cada uno le echa lo que tiene. O, por el contrario, doscientos mililitros de vino, de estas harás, que sea bueno, manzanilla o algo así. Bueno, esto tenía el pimiento choricero, la cebolla, que la yo me saco a nuestro ajito, el tomate frito. Y tampoco nos conviene pasar el brandy, el Baco, que era el... Baco, ¿quién era tú esto? El dios de vino romano. Ah, vale. Vale. Ahora vamos a echar sobre otro vaso de agua, por ahí. Y aquí volvemos, una vez que rompa el borrach, volvemos a taparlo y a bajar el fuego. Cuando falten unos cinco minutos, que veamos que está medio tierno y ya lo probemos de sal y pimienta y eso. Entonces, cuando vamos a cortar los pimientos que ya le he sacado el caldo, los vamos a cortar en cuadraditos pequeños, los añadiremos faltando unos cinco minutos, por ahí. Mira, ya he cortado la tapaira. Claro. Esperamos a que rompa a hervir y los bajamos a fuego lento otra vez para que se nos haga poco a poco, poco a poco. En principio yo le escribía, le escribía a la madrina carta por primavera. O sea, no es de noviembre, ¿no, cariño? Sí, anda. Pues en noviembre primero, ¿quita el plato de ahí? ¿Dónde lo pongo? Pues quítalo abajo, para abajo. Lleva quince minutos. ¿Cano de noviembre era? No lo sé. Pero tú no sabías quién era la que te quería la carta, ¿no? No, no. No vale. Quería haber añadido pimiento del piquillo, pero se me fue de la cabeza y no se lo dije a la madrina. Entonces, son pimientas asadas, pero pimientas normales. Entonces, esto lleva quince... Dime quién era. Que te escribía cartas por primavera. No, no sé. Quince minutos lleva. Otras cuatro o cinco minutos con... Este es muy pequeño. Con los pimientos y lo apartaríamos. Ojo, cuidado, mucho cuidado, ¿eh? Que yo sé que me he bebido cuatro latas de cerveza preparando aquí la receta esta. Esto no lo volveré a hacer en mi vida, ¿eh? Y más para ti solo. ¿Qué? Sí, porque esto hay que coger a la hora lo que sobre para mí solo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo qué sé. He dicho que le escribía carta a la madrina en primavera. Métela más para adentro que se va a caer. Aquí estoy yo. Esto no se cae. Ya está. A lo que iba. Que le escribía carta a la madrina en primavera, en noviembre. Pero lo que yo no he dicho es que en aquel tiempo vivía yo en Argentina. Sí. Y en noviembre en Argentina es primavera. ¿O no? Sí, sí. Slit, bye. Otras loman. Gracias.